El pasadoitat de los que vivimos, en la estación de su pasión, es decir, que en lasaciones del mundo me decían que los mak french y chancellor como la referencia, después de los cuatro años, siempre nos daron compartir una vez que personas emergentes, todos más manifiestas que continuan en un tiempo, enliterтории. ¡Gracias! Denominadas la Feria Social de la Cultura y de la Paz Hoy hemos hecho como acto principal El evento ferial puesto en manos de Dios Y creo que ha sido el más importante en estos momentos Con la Eucaristía de Acción de Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! La reina de la Feria de San Gil es la embajadora de la cultura y la belleza Y la encargada de representar a todos los sanguileños en todos los eventos públicos y culturales La idea que tengo es irme para Canadá de intercambio y prepararme para los exámenes que la universidad me pide Voy a estudiar negocios internacionales y mercadeo digital Es la impronta de una feria social que se enmarca en nuestro plan de desarrollo Pero también de la cultura y también de la paz Eso somos nosotros en Santander Eso somos nosotros en la provincia de Guarantá y por supuesto en San Gil Promotores de cultura, promotores de paz Y vamos a demostrarlo precisamente con esta gran feria Para que también traigan 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 ¡Suscríbete al canal!